Pero entonces en primer lugar te estarás preguntando ¿qué cosa es una beca de producción artística y qué cosa es el FUNCA? Bueno, una beca es un beneficio que se otorga regularmente de forma mensual para que un artista o conjunto de artistas puedan dedicarse a la producción de obra artística. Y al hablar de una beca de producción artística no me refiero a que esta es una beca para aprender una nueva habilidad artística o para que tú estudies artes. No, esa es una beca de estudios. En una beca de producción tienes que producir obra de arte. Y aquí cabe aclarar que para poder acceder a este tipo de becas no necesitas estrictamente ser una persona sumamente conocida que haya expuesto en grandes y famosos lugares. En el caso de la beca Jóvenes Creadores esto no aplica. Si tú no has tenido una carrera, si tú apenas vas comenzando puedes entrar perfectamente en ella. Hay becas que efectivamente piden bastante más currículum y entonces pues necesitas formar una carrera un poco prolongada para poder acceder a ellas. Pero en el caso de Jóvenes Creadores no es así. El FUNCA es una institución mexicana que otorga este beneficio, es decir, esta beca, a artistas mexicanos para fomentar la cultura. FUNCA significa Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Tiene una gran oferta de becas para la producción, difusión y gestión de proyectos culturales en las diversas formas del arte. Es decir, el FUNCA no solamente apoya a artistas visuales, también da becas para gente de teatro, de danza, de música, de cine, de arquitectura, etc. Para las diversas formas del arte otorga beneficios. Sin embargo, cabe aclarar que hoy ya no se llama FUNCA, se llama Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. Que básicamente es lo pinche mismo, solamente que al gobierno actual se le ocurrió cambiar el nombre porque, pues ve todas chingados a saber por qué. Entonces, ¿qué cosa es lo que veremos en este curso? Pues como te mencionaba, nos vamos a basar en la beca Jóvenes Creadores. ¿Qué es la beca Jóvenes Creadores? Específicamente es una beca pensada para artistas jóvenes que apenas comienzan a desarrollar su carrera artística. Los lineamientos específicos es tener una edad de 18 hasta 34 años. Puedes no tener trayectoria, nuevamente lo vuelvo a recalcar. No necesitas ser un artista conocido, grande y devoto al arte, que haya presentado en museos grandes, internacionales y nacionales. No, eso no es necesario, no necesitas ponerte presión en ello. Es más, de hecho, si no tienes carrera, si no eres conocido, tienes más posibilidades de entrar. Ahora bien, hay un par de categorías que se llaman trayectoria A y trayectoria B. Estas están pensadas para artistas que ya tienen un poco de carrera recorrida. Y bueno, como te mencionaba, esto aplica para diferentes especialidades o tipos de arte. O sea, si tú entras a esta beca, Fonca Jóvenes Criadores, vas a poder encontrar gente de cine, de novela, es decir, bueno, de letras, de danza, de teatro, etc.